En ciudades como Cancún, el uso de la Internet es necesidad imperiosa, y más ahora que la educación es en línea. Pero sabías que dos tercios de los niños y niñas en edad escolar del mundo, es decir, 1.300 millones de personas entre 3 y 17 años, no tienen conexión a Internet en sus hogares, según un informe de la UNICEF junto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La falta de conectividad, además de limitar la capacidad de los niños y jóvenes para conectarse en línea, eso les impide competir en la economía moderna. Los aísla del mundo, y en el caso que se produzcan cierres de escuelas, como lo que ha afectado actualmente a millones de niños y niñas debido al COVID-19, les lleva a perder la educación. Para decirlos en los rodeos, la falta de conexión a Internet les está costando el futuro a la próxima generación. Casi 250 millones de estudiantes del mundo siguen afectados por el cierre de escuelas por la actual pandemia que se vive, lo que obliga a millones de ellos a confiar en la educación a distancia. Incluso antes de la pandemia, un número cada vez mayor de jóvenes estaba a aprender habilidades básicas, transferibles, profesionales, empresariales, para poder competir en la economía del siglo XXI. La brecha digital está perpetuando las desigualdades que ya dividen a los países y las comunidades. Los niños y jóvenes de los hogares más pobres, de las zonas rurales y países con bajos ingresos son los que están más atrás y los que tienen menos oportunidades de ponerse al día. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!